El último café, bueno, después de haber escuchado allí la situación epidemiológica de la provincia de Córdoba, el último café tiene su lugarcito aquí en Telediario Federal. Y lamentablemente para hablar de algo para nada grato, que es la situación económica producto de esta cuarentena. Antes de invitar a nuestros amigos, a nuestros colegas, a quienes nos van a ayudar a desentramar esta realidad, vamos a compartir la historia de esta familia de Carlos Paz, un matrimonio con una pequeñita, que por no poder pagar más el alquiler, se mudaron, y escuchen, a una casilla de nylon, la que estamos viendo en las imágenes, Mariano, en pleno invierno, con temperaturas tan bajas, una situación desesperante por falta de empleo. Bueno, dos o tres cositas que tienen que ver con este tema, esta es la realidad que le toca a algunos, la otra es que aquí, más allá de no poder pagar el alquiler, no se puede ni desalojar a familias, ni tampoco los comercios, esto no se puede hacer. Pero existen, están, por ahí faltan los controles para ese tipo de situaciones, y familias que se ven obligados a esto. Este es uno de los extremos. Pero en la otra situación está la gran mayoría de las familias que no pueden cumplir, cumplir una vez que termine el mes, con todas las obligaciones en cuanto a los pagos. Bueno, según un informe realizado por una consultora cordobesa, de 10 familias, 9 están endeudadas. Y esto no tiene que ver con tarjeta de crédito, sino con algún tipo de deuda. Cualquier. Bancaria o no bancaria. Pero es la realidad, es lo que nos está tocando atravesar. Bueno, para charlar un poco de esto, nuestro colega, amigo Marcelo Arbillaga, periodista de Radio Río Cuarto, LV16, y también digo Cambria, economista de la ciudad de Río Cuarto, para charlar un poco de esta situación. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Diego. ¿Cómo andan? Un abrazo grande, Mariano y Mercedes. Un gustazo, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, preocupados por esta situación, vamos a empezar por netamente lo económico, Diego, con lo que significa esta situación que le toca atravesar prácticamente a toda la Argentina, cada una de las familias, en cada uno de los hogares, esta economía cotidiana que decimos, ¿no? Sí, es una realidad... A ver, si bien lo que ha sucedido a causa del COVID-19 y los protocolos que se fueron tomando y las suspensiones de actividades fue un desenlace, es algo que, como hemos dicho en varias oportunidades, no es lo mismo que sucede esto en Italia a que suceda esto en Argentina, ¿no? Con la situación que hemos estado viviendo ya con antelación a esta pandemia. Ya veníamos hablando, finales del año pasado, que la tasa de retraso de pago de las tarjetas de crédito en la familia argentina andaban cercanos al 40%, donde estaban pagando los mínimos. El pagar los mínimos en una tarjeta de crédito es entrar en la usura, prácticamente, porque la tasa de interés es imperdonable como la misma tasa de interés de un prestamista. Entonces, esto ha agudizado aún más la situación y está llevando, a ver, a la familia argentina y en mi caso también, en mi trabajo cotidiano en el centro empresario de Río Cuarto, también lo ves en los pequeños comerciantes de la ciudad o prestadores de servicios, están viviendo exactamente lo mismo porque administrar un negocio es como administrar una familia, ¿no? Y esa es la realidad que hoy se está viviendo. Lamentablemente, el retraso en los pagos empieza a crecer. El que tiene la posibilidad de recurrir al crédito familiar sin interés lo utiliza. Lo último que deja de comprar es comida. Y la deuda empieza a, primero, seguramente, y está detallado en los informes que han salido de los consultores de este último tiempo, en lo que son cargas impositivas, en los impuestos van a ser lo primero que deja de pagar, algo de servicios, y después el comer con la tarjeta de crédito y, bueno, ver cómo se puede autofinancia. Vas eligiendo qué podés pagar. Bueno, nos sumamos a Marcelo también a la charla, es una dura realidad, pero además decíamos que de 9 de cada 10 familias están endeudadas. En algún momento hay que pagar también todo eso. Y uno lo imagina y decís, ¿de dónde vas a sacar ese dinero, no, Marce? Así es, ¿no? Diego, lo saludo. Diego es el especialista. Pero coincido con él. Esto, ¿cómo andas, Diego, querido? Esto está relacionado con la cola, con el vagón de cola de lo que dejó el gobierno anterior. Sabemos que hubo varios tarifazos impagables de gas, de luz, de las autopistas. Era muy difícil la vida. Estábamos en un virtual de Folcha que ahora se corporiza porque se está negociando con los acreedores. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad económica argentina listaba de ser ideal. Teníamos realmente interapia intensiva, hiperendeudados. Después podemos hablar en otro momento para qué eran esas deudas, para qué se endeudó con el fondo monetario y si eso sirvió a la clase trabajadora. De hecho, todos sabemos que definitiva no sirvió. Pero, ¿qué quiero decir? Llegamos a este punto culminante, muy mal económicamente, los argentinos. Y esto, como dice Diego, ha sido el desencadenante final, la frutilla de postre, lamentablemente. Ayer hablábamos con algunos socientes de la radio que decían, me da bronca que yo no puedo pagar, mi hijo se quedó sin trabajo y hace tres meses no cobra y lo estoy bancando a él y a mi nieto, me decía este señor. Y resulta que, por ejemplo, me llegan intimaciones de rentas de la provincia. O sea, las intimaciones están llegando y la gente, de alguna manera, está tratando de elegir qué es lo que paga. Ojalá que haya gente que todavía pueda comer normalmente. La que no, obviamente, se espera. Diego, en la parte específica, profesional, mucho se habla de la cadena de pago, del corte de la cadena de pago. ¿Esa es una situación límite? Sí, el corte. Primero, antes de responder la pregunta, que me faltó aclarar anteriormente, no es malo endeudarse. O sea, el mundo, la economía, funciona con el endeudamiento. Uno, el momento que compras una tarjeta de crédito a tres meses, es una obligación de pago y te estás endeudando. El problema es la capacidad de pago de la deuda que uno contrae. Claro. Que eso es lo que se está viendo ahora. A ver, si vos vas a comprar un televisor en 12 cuotas, sabiendo que lo puedes pagar tranquilamente, no está mal endeudarse. Al contrario, ¿para qué lo vas a pagar hoy con los valores de la moneda como se dé precios si no lo pagas en 12 cuotas? O usas la tarjeta para eso. Y no está mal hacerlo o tomar crédito. El problema es, o compras un vehículo, lo vas a comprar en crédito. Muy pocos pueden ir a pagar lo de conta de un vehículo. No está mal endeudarse. El problema es tener la capacidad de pago posterior para endeudarse y no endeudarse para sobrevivir y pagar la otra deuda. Claro. Con relación a las cadenas de pago, se están empezando a ver más ahora los resentimientos en algunas cadenas de pago. En algunos rubros están muy bien o están bien y en otros rubros se ven mucho más complicados. O sea, no es lo mismo la capacidad de pago del sector del alimento con la capacidad de pago del sector textil, por ejemplo. Después tenemos también que no todos sufrieron lo mismo en las familias, ¿no? No es lo mismo el profe de educación física que tiene un gimnasio que hace tres meses y medio que no lo puede abrir. Que, como dice Marcelo, los impuestos siguen llegando porque los impuestos siguen llegando. EPEC sigue mandando la factura de luz, ECOBAS la de gas y así sucesivamente. Y lo tenés cerrado, no te genera un ingreso. Y, bueno, esa familia y todas esas familias que dependen, por ejemplo, de esa actividad, se ven resentidas totalmente. Sí, por supuesto. Distinto de que pudo cobrar, por el empleo que tuvo, pudo cobrar el sueldo normal. Esa es otra realidad. Pero la cadena de pago, sí. A ver, como se ve afectado en la familia, el corte de la cadena de pago también se ve afectado a nivel comercial. Se ve afectado en la cadena de pago. Eso es. Y esto es un efecto. Y mucho lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque de entrada, ni bien larga la pandemia, se utilizaron créditos a tasa del 24, donde se inyectó dinero a pagar en seis meses. Empezar a pagar en seis meses. Bueno, vamos a empezar a ver ahora en octubre la realidad, a ver si pudo subsistir o fue el empujón, el precipicio, el haber tomado ese crédito al 24% por más barato que sea. Sí, ¿qué ibas a decir? Sí, Marcelo. No, se me ocurre la metáfora del náufrago que está durante varios meses comiendo poco y nada, está sin ropas, asoleado, solo. Y en el último momento, encima de todo, le vino una tormenta, un huracán, un ventaval. Hemos visto muchas películas de esas. Y bueno, a la Argentina le está pasando eso. La tasa que había el año pasado y estos últimos cuatro años, lo decía Dios que es economista, desde el mínimo de las tarjetas de crédito, si te pasabas un mes al otro, era ciertamente de musura absoluta. O sea, la gente se esforzó para sobrevivir ya en estos últimos cuatro años. Y esto, bueno, esto le afecta a Suiza, a Italia, a Estados Unidos, a muchos países nos toma mejor parado que a nosotros en lo económico. Pero vos fíjate que el cálculo de la pérdida del PBI Argentina aparece en una lista mundial donde hay potencias en la mitad. O sea, con la pandemia en cuarentena vamos a perder aproximadamente un porcentaje similar a otras grandes potencias, a otros países potencias en lo económico. Esto tiene que ver también con lo que destina a cada país al gasto social. Puede ser una potencia económica muy grande, pero pocos países han hecho el esfuerzo que no alcanza seguramente. Pero vos fijate, vos lo sabés, Mariano Merce, el Estado Nacional ya va por el segundo a tercer mes de pagar la mitad de los sueldos de muchísimas empresas privadas. Sí, en muchas empresas privadas. Adore, en todo el país. Después los créditos, después el IFE, no alcanzan, ya lo sé. Y un capítulo aparte al comerciante. Porque Ocuánto es una de las ciudades emblemáticas en lo comercial, y sabemos que son, de alguna manera, héroes, aunque han sobrevivido todos los gobiernos, todas las otras pandemias, los malos manejos de la economía, con un gobierno, con otro, yo diría que con casi todos. Siempre ha tenido que tratar de salir adelante. La carga impositiva argentina históricamente es enorme. Es mucho. El tributo por los trabajadores es grande también. Es muy difícil ser policial. Y bueno, esta coyuntura los pone contra la espada y la pared. Gracias, everybody.